... Ayer escribía en su cuenta de Twitter la Primera Dama de la República que la delincuencia había decidido explotar de forma extraña. Es el modo de expresar que la delincuencia, los últimos actos, no se entienden mucho. El gobierno piensa que quizás se está articulando de forma extraña. De hecho, el presidente de la República habló sobre el tema y dijo que alguno de estos actos estaba vinculado al narcotráfico, porque también es un problema. Y bueno, eso lo hizo después de anunciar una serie de medidas que básicamente recurren al mecanismo más a mano que tiene el Estado. ¿Cuál es el mecanismo más a mano que tiene el Estado? La guardia y los policías. Es decir, ese ha sido tradicionalmente el recurso utilizado para decir salimos a la calle. Cuando se sale a la calle, que tú mandas un contingente de policías y de militares a un barrio, quizás conocen algunas personas que están previamente como si fueran marcadas y dicen, mira, en ese barrio tenemos a tal fulano que es un delincuente que ahora vamos a aprovechar y es así. Pero no conoce a la gran mayoría. O sea, la convivencia diaria, no necesariamente un policía o un guardia que usted tire armado como si fuera una guerra, lo va a conocer en ese momento, porque, díganme, eso no lleva consigo una inteligencia, una planificación. El problema de nuestro barrio, el problema de nosotros es cotidiano, es la cotidianidad. En sectores como el que yo le voy a presentar ahora, la puya de Arroyo Hondo, la delincuencia no es un problema de hoy, ni es un problema de este fin de semana, ni es un problema del viernes. Los tiros que vamos a escuchar ahora son los mismos tiros, igualitos como sonaron hace unos dos meses cuando se batieron a tiros policías y delincuentes del barrio. Es un sector donde tú pones la puya de Arroyo Hondo y pones lo último que ha ocurrido y encuentras que hace unos meses apenas una madre decía que tenía a su hija, mostraba su fotografía en grande de graduación, que se había graduado, y vino un desaprensivo, la arrastró, la golpeó, le robó, la violó y la tiró a un basurero. Y la madre andaba en los medios de comunicación pidiendo que por favor el sistema actuase. Entonces cuando el sistema dice, yo tengo frente a mí a una joven que era una estudiante y que le ha ocurrido algo como ese y el sistema no actúa, ese es el problema de la justicia. Es que cuando no se actúa, ya no es por ella, que ya no hay más tiempo, porque ella murió y murió en las peores circunstancias y que sí, que merece justicia. Pero también es el problema por los demás que están vivos, por las demás que están vivas, porque hay un sujeto que no puede estar en la calle, hay un sujeto que no tiene las condiciones para estar en la calle, hay un sujeto que debe demasiado para estar en la calle y está en la calle. Y usted se pregunta, ¿cómo es que pasa? ¿Cuáles son los esfuerzos de comprender que detrás de cada crimen, cada hecho, eso hay que darle un seguimiento? Evidentemente, el tema de los recursos que dispone, en muchos casos el Ministerio Público, la infraestructura, los recursos y demás. También está el tema de la judicatura, que en muchos casos también libera gente que merece estar en prisión. Pero después usted tiene las cárceles, que son laboratorios de mayor criminalidad. Y tenemos un círculo vicioso. No se ha hecho una política definida que incluya una invención, se ha hablado de una reforma policial hace muchísimos años, porque no hay un punto de drogas, no hay un delincuente que esté en la calle, que tampoco esté sin padrinajo, todo el mundo tiene que tener un padrino. El punto de drogas todo el mundo sabe que por ahí va a pasar alguien a cobrar. Y la gente sabe. Hay un señor muy mayor que viene de la autopista a Duarte, cada cierto tiempo a verme al canal. Se para afuera y me pasa un papelito. Mira, ese es el punto de drogas que sigue operando. Va la policía, fue la policía, se llevó a dos, le pagaron tanto. Y son las historias de manera continua. Y ese señor mantiene siempre, 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 siempre. Mire, está pasando esto con el punto de drogas. Y tú me vas a decir a mí que eso lo sabe ese señor que lo vive en su carne propia y no lo sabe la barriada. No. Entonces es un problema de manera conjunta, sistemático, que puede explotar una vez o puede explotar dos veces o va a explotar siempre porque hay un sistema que no funciona, un sistema de justicia que no funciona. No funciona. En el caso de la puya para mí es una explicación muy clara. La otra cosa es las condiciones en las que vive la gente. O sea, tú puedes tener a una señora que ella es ama de casa, ella trabaja en una casa de familia, ella sale en la mañana a cuidar los hijos de otros y el hijo suyo se queda. Va probablemente a una escuela, viene solo y viene alguien y le dice, mira, yo quiero que tú me hagas este servicio y lo pone como una mulita desde chiquito. Me estaban hablando, me mandaron de Santiago, el caso de un niño que tiene ocho años y ya lo están utilizando ocho años, ocho. Mandaban fotografías, me mandaron testimonios que me dijeron, por favor, no publiquen estos testimonios, ponle un oscuro y hace esto, donde la gente dice, no, porque el niño, el otro niño y el otro niño no lo voy a poner al aire, no lo puedo poner al aire. Se trata de menores, son muchachitos que están saliendo ahora. ¿Dónde va esa gente? ¿Dónde va esa gente? Entonces en el hacinamiento, en esa exclusión, casos de violencia dentro de la escuela, mira, un muchachito el otro día agrediendo los pleitos que aquí se lo toman como si fuera un deporte. ¡Ay, que mira esos muchachos peleando en la escuela! Así comienza esa construcción que nada tiene que ver con una sociedad civilizada. Y estamos teniendo las consecuencias de eso, cuando los delitos se salen de su cotidianidad, que es ese espacio donde vive gente, mujeres que entran con el dinero lo tienen que ocultar, no pueden entrar con el dinero en la mano, nadie se le ocurre en esos lugares llevar una cartera, porque es como diciendo, ven, ven, atrácame. Los hombres tratan de ocultar sus armas, si es que tienen. Las personas no pueden andar con anillos, ni de graduación, ni de boda, ni de nada, porque eso es como llamar, ven, atrácame. Las mujeres si van en una acera y ven un tipo que viene, tiene que trasladarse a la acera del frente, porque no sabe lo que va a pasar. Si ves un motorista, tienes que estar, oh, cuidado, si es policía puede ser un peligro, si es delincuente también, te cuidas de los motoristas. En la casa todo el mundo tiene rejas, ya, todo el mundo tiene que tener esas rejas. La que vende en la banca tiene las rejas y paga desde lejos no sea cosa. La gente tiene que tener cuidado, porque si le dan algo en la mano, puede que tenga un producto, que le quite la facultad de decidir, como ha pasado en algunos casos, díganme. Esa vida, esa vida, esa vida cotidiana, esa vida de miedo, esa vida, mucha gente aquí en el centro de la ciudad no la conoce, no sabe cómo vive la gente, no la conoce. Personas que salen para sus trabajos y tienen que irse en grupo, porque hay un grupito de delincuentes que viven de robarle el pasaje, lo que tiene la gente, y todo el mundo sabe quién es el delincuente. Todo el mundo sabe que ese muchacho, que es hijo de fulana, que se está criando de tal forma, tiene unos amigos que vinieron de otro barrio y que se dedican a delinquir. Y quizás consigan que en el barrio, en el sector donde él nació, no cometa los delitos, pero se transfiere tres cuadras más allá. Eso lo estábamos viendo con el caso de lo ocurrido en la Ciénaga o con lo ocurrido en la comunidad de Guachupita, donde hace unos meses estaba el mío tiroteo. Fíjense que estos actos delictivos que están ocurriendo, ya estaban avisados. La Ciénaga, la Ciénaga y esos mismos jóvenes que la policía ultimó, sacaron a la policía tiros hace dos meses, la Ciénaga. Luego tienen la Puya de Arroyondo, la Puya de Arroyondo tiroteos francos y abiertos, así que la gente se pone a grabar, abiertos, tiroteos. Entonces, uno de los jóvenes, por ejemplo, que fue ultimado este fin de semana, resulta que uno de los dos que iban a hacer un asalto, resulta que en una joyería, resulta que era una persona que se había escapado de la cárcel. Veinte años, atrás como normada, preso, nadie sabe cómo, se escapó de la cárcel. ¿Ven? En todos estos casos, en los tres principales que le estoy diciendo ahora, son casos con antecedentes, y si buscamos, es así, casi todos los casos se reciclan. Se reciclan. Eso es uno de los problemas que tenemos. ¿Va a solucionar la decisión del gobierno? ¿Va a solucionar el problema de la delincuencia en República Dominicana? Me temo que no, entre otras cosas, porque es un bulto rápido. Es como, está lloviendo mucho relámpago, mucho trueno, mucho relámpago, mucho trueno, pasó la lluvia, se acabó. Así pasó, porque en el caso de la Ciénaga, por ejemplo, hicieron el operativo, mataron a tres jóvenes, dijeron, este barrio recupera la tranquilidad, y se fueron. La noche del viernes, me escribieron personas de esa barriada, resulta, resulta, que un grupo de jóvenes, algunos adolescentes que todavía se puede hacer algo, se dedicaron a atracar a todo el que estaba en la calle. Todo el mundo a atracarse, a correr, corriendo. Esa es la autoridad. Y una banda, y te dicen, hay una banda. Y aquí que estaban preocupados por las bandas de Haití. Y nos dicen ahora, cada rato, que tenemos una nueva banda, porque en el caso de la Puya, también te dicen que fue una banda. Si no, que era una banda, que la banda de Manuelito, que se llama de tal modo, pero que esa es una banda, que la dirige fulano. Y cómo una banda llega a ser reconocida. En un país que se supone tiene el control del territorio. Entonces está pasando ese problema. Yo le pongo, por ejemplo, en el tema de las decisiones judiciales que nadie entiende, el caso de San Francisco de Macorís. Que el Poder Judicial tiene que echar un vistazo a lo que pasa en San Francisco de Macorís, porque hay muertos que no son de quienes los matan, sino de quienes los tenían en la calle. Y me refiero a los jueces. Lamentablemente, medir el impacto que tienen algunas decisiones que se toman sobre la vida de los demás también es necesario. Vamos a compartir un poco, para que ustedes vean el ambiente en el que estaba Arroyondo. Eso era en el día de ayer. La puya de Arroyondo, que no es lo mismo. Es el cinturón de miseria en ese lugar. Y luego también hay una cañada, que eso es para que no viva gente. Comenzando por ahí, esa cañada pestilente que hay en esa zona, que viene tocando por la parte detrás del Ardín Botánico. Todas estas zonas, unas cañadas, yo fui a visitar esa zona con Eleuterio Martínez, que es ingeniero agroforestal y que ha trabajado mucho el entorno. Cuando entrábamos en unos lugares que podrían ser, podrían ser, lugares preciosos, con manglares, sembrados, una cosa preciosa. Pero debajo, así, usted veía algo que yo no he visto ni en las películas, lleno de plástico. El plástico, cuando sube la cañada, que se va quedando, 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 quedando. Las casas, en el entorno, debajo así, esa agua pestilente que pasa, empezando por ahí, son las condiciones en las que la gente vive también. Todo ese aspecto, toda esa, toda esa maraña de negación de derechos. Vamos a ver lo de la puya, señor director, porque la verdad que estuvo muy activa. Otras imágenes nos llegaban desde Capotillo, pero los comparto esta primero. Sí, pero hay una galería, pero así parece. ¿Eh? Sí, sí, la puerta de atrás. Mira, cayó el policía. Se cayó. Claro, la brisa no me deja grabar. La brisa no me deja tampoco. No me deja grabar. No, sí. No me deja grabar. No me deja grabar... Se les fue. Háblenme tranquilo. Háblenme chazón. Fuego en la arenita. ¡Al suelo! Lo van a amarte a ese muchacho. Y se oculta de los... Ya lo mataron. Ya lo mataron. Ya lo mataron. De ahí saldrían los policías con una sábana en la mano con el que se veía era un cuerpo la sábana llena de sangre. Dicen que el joven que cayó abatido enfrentó a la policía que era un policía y que era parte de una supuesta banda. Esto ocurrió en la zona de La Puya de Arroyondo. También entraron los policías y militares a la zona de todo lo que tiene que ver con Capotillo y llegaron imágenes ahí hasta una tanqueta. El problema de eso es que es una espectacularidad que al final no va a resolver. Eso es como tú le dices a esa gente ¡Ah, mira! Aquí tenemos una tanqueta. Ustedes escuchaban cómo se reían algunos de los que grababan. Entonces, lo mismo ocurrió en el sector de Capotillo. Yo vi un señor mayor decir miren señores el problema es que vienen ahora y ahorita se van. O sea, es ese tejido social y ese caminar junto con las comunidades que nos está dando. Ojalá miren un poquito más allá porque los operativos puntuales si bien pueden disuadir en algunos casos hay otros muchos en los que probablemente no pase absolutamente nada. Eso sí, estamos mirando un incremento. ¿Por qué? Uno no se explica cada cierto tiempo en República Dominicana este tipo de cosas ocurren. Hay quienes suponen que hay un factor quizás político otros dicen desestabilizador. La primera dama le llama extraño. Le puede llamar del modo que sea. Ahora, esto no es nuevo ni tampoco es nueva la solución que se ha buscado en este momento. Habló el expresidente Danilo Medina diciendo que este gobierno que tomó decisiones contrarias miren las explosiones como la que tenemos ahora se presentaron en el gobierno del expresidente Danilo Medina hasta el último año hasta el último día prácticamente. Fue la última vez cuando lanzó los militares y los policías a las calles que en los primeros cuatro años salieron cinco veces. En una oportunidad dijeron que se iban a quedar de forma permanente se vieron como un tiempo y poco a poco fueron quitando saliendo 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 hasta que finalmente se quedó solo en manos de la policía. O sea que esto no es algo nuevo para la República Dominicana el problema es que estamos dando el mismo remedio que no ha tenido nunca la mejor solución. Todo ese proceso será necesario incluyendo también el tema carcelario para que vean es necesario que miremos a las cárceles porque los lugares donde estamos llevando a esa gente muchas veces salen asociados. El otro día decía de uno de los jovencitos de la Ciénaga que dijeron que ese joven de la Ciénaga había estado preso por homicidio siendo un adolescente y que ahí se hizo amigo de otro y juntos finalmente ya salieron con un proyecto en marcha. El proyecto era poner un negocio ir a estudiar a Infotep montar algo aprender un oficio no el proyecto era sumar sus energías para delinquir mejor y ambos terminaron muertos. Es una pena que esas cosas ocurran. En San Francisco de Macorís hubo una familia que fue tiroteada en el caso de San Francisco de Macorís y le estamos diciendo al poder judicial de este país que este año al menos cinco incautaciones de fusiles de personas encontradas con fusiles han degenerado en ser casos triviales en los tribunales con penas de presentación periódica pagar una multa incluso aunque esos fusiles estuviesen comprometidos en otros delitos en este último caso basta poner por ejemplo el nombre de la persona afectada para que encontremos que son muchos los casos y las implicaciones que ha tenido a lo largo de esta historia lo decían todo el mundo el que hizo ese ejercicio el fin de semana pudo darse cuenta pero en el sentido global del término yo veo con mucha preocupación lo que ocurre en la jurisdicción de San Francisco de Macorís porque ya hace rato que viene como que en esta zona hay temas que terminan en la justicia y no muestran la mejor cara una vez se ganó esta fama a San Cristóbal del Seibo trajeron un caso de homicidio oigan eso del Seibo vino caminando pasó la capital llegó a San Cristóbal suelto todo el mundo así terminaban los casos en San Cristóbal que alguna vez alguien dijo ustedes ven ese palacio ahí pónganle de la injusticia de justicia no es y entonces en el caso de San Francisco de Macorís San Cristóbal se sumó a San Francisco y en varias actuaciones nunca explicadas recuerden que obtuvo su libertad prácticamente Quirinito que por cierto ahora en el mes de julio el día 13 hay audiencia para conocer la solicitud de revocación de la orden que le permitió la libertad que posteriormente allanó el camino para que se le declarase muerto las autoridades dicen que no que él no murió pero nadie más nunca lo vio tampoco entonces son casos aquí todos los casos que ustedes ven si nos ponemos a buscar vamos a encontrar que es gente que en algún momento estuvo en contacto con la justicia con la ley con la autoridad es así eso es parte también eso es lo que para la impunidad voy a ir a la pausa en este momento yo creo que la gente también en el chat comenta las experiencias que tiene también el hecho de que está muy publicitado todo pareciera que es el país completo no lo es tenemos hechos muy puntuales preocupantes sí pero no es tampoco que estamos en ese nivel de descontrol y es bueno que la gente lo entienda ahora no es momento para andar en un nivel de exposición sobre todo en estos sectores afectados por las situaciones que estamos viendo y ojalá se tome en cuenta patrullaje de forma permanente verificación y supervisión de las acciones de la policía claro que con respecto a los derechos de la gente como decían yo vi tumbando puerta ahí eso iba sin fiscal y sin juez y sin orden y sin nada así se pueden dar muchos ajustes ahora también situaciones que te pueden presentar y si no era un delincuente ya, se acabó entonces se dan ese tipo de situaciones es importante prestar atención a ese aspecto también voy a hacer el cambio y cuando regresemos tenemos un poquito más en esta mañana del lunes gracias a la gente que está en sintonía sobre todo los que están en el chat en vivo ¿nos fuimos?